Bueno, la verdad es que hay tan buenos artistas aquí en Andalucía y en Granada. En la tierra de Granada tenemos a un gran guitarrista, Pepe Habichuela, que lo hemos encontrado, hemos tenido una comida muy exquisita, unos fideitos que prepara Carlos de la arrocería, que hace unos arroces muy buenos. Y hemos tenido ocasión también de poderlo entrevistar, porque él está de gira y ahora está pasando unos días en Marbella. Y hemos aprovechado para hablar con él y su esposa, que es encantadora, Amparo, y bueno, la verdad es que es muy simpático. Hemos tenido una entrevista desenfadada de amigo, en plan playita, en plan que estamos aquí en la costa y yo estar de vacaciones y disfrutando. Vamos a recordar sus palabras en esta entrevista que tuvo lugar hace unos días, muy poquitos días, ahí en el restaurante de Carlos y Carmele, que se encuentra en Miraflores y está dedicado a los arroces, que son especialistas, aunque tienen desayuno, almuerzo y cena, por supuesto, y las tapitas de todos los días. Vamos a visitarlo. Bueno, nos encontramos aquí en un sitio muy bonito en Marbella, muy emblemático, que es una zona muy conocida, donde están los juzgados, que ya hemos venido en varias ocasiones y nos encanta su gastronomía, y es la arrocería La Barrica. Así que aquí estamos súper a gusto, con amigos, con grandes profesionales, no solamente de la cocina, que es un arte, por supuesto, pero también Carlos, que es su propietario, junto con su esposa Carmele, que llevan esta cocina divinamente, y bueno, con esos toques granadinos, como hoy, que hemos comido unos fideitos aquí, con pescaditos, buenísimos. Y como estamos aquí, todo es arte. También hoy Carlos nos va a presentar a su amigo, que está de vacaciones, y por supuesto, como muy amigos, que son desde niños, desde la infancia, invitado en su casa. Qué honor, qué lujo, Carlos, de invitado que tienes hoy en tu casa, ¿no? La verdad que sí, tener aquí a mi amigo Pepe, bueno, esto, para mí, es un lujo. Y yo creo que se tiene que enterar también Marbella, que está aquí uno de los grandes de la guitarra flamenca y, bueno, y de la vida, porque humanitariamente es muy grande. Os conocéis desde pequeño, ¿no, Carlos? Sí, yo lo conozco a Pepe desde que yo era un crío, por su familia, por su trayectoria nuestra en Granada, y lo que pasa es que ellos musicalmente tuvieron que irse a esa tierra tan buena que es Madrid, que es la oportunidad que le da al músico y al artista. Entonces, pues, con todo su dolor y toda su pena se tienen que ir y perdemos el contacto de vivencias, pero, bueno, yo también tengo otra vida, el otra, pero con tal que podemos nos reunimos y no faltaba en estar estos días aquí conmigo. Bueno, Pepe hay mucho, Pepe Avichuela, muy poquito, y lo tenemos aquí. ¿Qué tal? Pepe Avichuela, lo hemos presentado Carlos, y estamos muy contentos de poder hablar contigo. Bueno, estoy aquí feliz, estoy de vacaciones aquí una semanita, voy a estar, con el amigo Carlos Sola y Carmele, que son unas excelentes personas. Tomemos una gran amistad en Pamplona, y ya me enteré que iban a poner aquí un negocio, y digo, Carlos, yo tengo que ir para allá, pero vamos, directo, ha visto la cazuela que nos hemos comido. Bueno, además, tú conoces la gastronomía de Granada. Claro, yo le he dicho a mi amigo Carlos, digo, Carlos, esto suena a Granada. ¿No sabe a Granada? Esto suena a Granada. Y bueno, estoy de vacaciones, y estoy feliz aquí con mi mujer, y estoy en la barrica, todos los días estoy en la barrica, comiendo, desayunando, que tenemos un cocinero especial, que es Carlos Sola, y bueno, hasta aquí unos días. ¿O otro artista? ¿Carlo solo otro artista también? Claro, la cocina es un arte como el toreo, como el flamenco, es otro arte, la cocina bien hecha es otro arte. Peberto, hacía mucho que no venías a Marbella, porque tú tienes recuerdos de hace muchos años, cuando, bueno, pues habéis notado muchos cambios, me decía tu esposa, que es encantadora, tenemos que darle también un saludo a tu encantadora esposa, porque Amparo es un cielo de mujer, y me hablaba, dice, ¿cómo ha cambiado Marbella? Sí, bueno, estuvimos en los años 70, estuvimos trabajando aquí en La Pagoda, que era un tablado que tenía Jarrito, y bueno, por ahí han pasado Mario Maya, Aliguito, Carmen Mora, y todas las noches, pues venía por ahí Antonio Ruiz, el bailarín, Lola Flores, las niñas, el pescadilla, y había un ambiente en aquella época maravilloso, todos los días nos acostábamos a las 6, a las 7 de la mañana, Lola era un torbellino, pobre que está en gloria. Tú no querías Marbella, quería muchísimo Marbella. Sí, Marbella, en aquella época era Marbella, Marbella, ahora ya ha cambiado mucho, que también está bien que cambie para bien, ya está, le quito la gente de los petróleos, la gente de la Gloria bendita, y ya hay mucha pasta por aquí. Ahora Marbella Luzuri. Ahora, 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 venía a Marbella y lo primero que he pisado ha sido el restaurante de la barrica de mi amigo Carlos, y de aquí ya no me sacan nadie, hasta que no me vaya a comer, a cenar y a desayunar. La barrica, viva la barrica y vivan los jefes de la barrica. Hola, y esta es tierra andaluza, aquí estamos en Andalucía, y realmente esos sabores, esa gente. Especiales. Es que en Andalucía, aunque tú estás ya de Madrid, vivas en Madrid. Yo vivo en Madrid muchos años, pero yo Andalucía no lo cambio por nada del mundo. Andalucía es todo. Mi Granada, y cualquier parte de Andalucía, Sevilla también, que me hemos quedado ahí, también muy bonito, y siempre estamos en Andalucía. Qué bonito, ¿verdad Carlos? Y qué bonito que hayáis guardado esa amistad entre vosotros, ¿no Carlos? Qué bonito, ¿no? Mira, yo te voy a decir una cosa, las familias de Carlos y las familias mías se conocían en los años, yo qué sé, en los años, cuando estabas tú chiquitillo, un amigo de mi padre de la Bichuela, éramos amigos de mi padre y mi madre y clientes, de que tenía yo en un mercado en San Agustín, íbamos todo el mundo allí a comprar. Y son gente con corazón, con cariño y amigo de los amigos. Qué bonito, o sea que hasta ha seguido toda su trayectoria profesional en lo que él, musicalmente hablando, con la guitarra, pues tenemos que decir que es un gran guitarrista de los mejores, y ha tocado con los mejores, y tiene discos tuyos, más colaboraciones con muchos más, muchos más personas. Bueno, oye, ahí llevo ya medio siglo con la guitarra a la mano, andando por el mundo de la música, y todavía sigo aquí a mi edad, sigo aquí caminando con todos los grandes, y la pasión mía es la guitarra y el escenario. Vamos a recordar esos discos, ¿no? Como en diez años salieron cuatro discos, que yo creo que son muy conocidos. Bueno, el primer disco que grabé fue a Mandeli, que fue en el año 82, después grabé a Bichoran Rama, con toda la familia Ketama, mi hijo Cosemi, Antonio, Juan, Pepe Luis, Luisi, luego hice otro trabajo con una orquesta hindú, que se llama Bollywood String, la orquesta de Bollywood String, y el último disco lo he grabado con un inglés, que se llama Day Holland, que bueno, yo, aunque soy flamenco, pero también me gusta tirarme a hacer otras cosas. He tocado con un contrabajo, uno de los mejores del mundo, Day Holland, una orquesta que hicimos en la India, y la verdad que estoy contento de esos trabajos que he hecho, estoy contento, aparte de todo eso, pues grabar con Morente, grabar con Valderrama, con Marchena, todo lo mejor, y ahí aprendió mucho, Pepe Luis, él aprendió mucho de todos los viejos. Bueno, la vida es un aprendizaje, estamos siempre aprendiendo todo de todo. Cada momento. Y bueno, ¿cómo ves ahora el temático que has mencionado la India, has mencionado tus trabajos, esta fusión, porque ahora no se está muy de moda fusionarse? ¿Cómo ves? Bueno, yo más que fusión, lo que hago es un flamenco mío, y se adapta la gente a mi forma de tocar. Se adapta la mi forma, porque los músicos del extranjero son fanáticos al flamenco. Entonces que venga un hombre a ti, como Day Holland, que quiere grabar contigo un disco, pues eso es una maravilla, que es un personaje en el mundo entero. Day Holland. Y vamos a hacer un trabajo, pues venga, vamos a meternos en el estudio, sin pretensiones ninguna, lo más sencillo posible, y ha salido un trabajo que ha funcionado en el mundo. Bueno, y tiene muchos proyectos que nos estabas comentando durante esta agradable comida que hemos tenido de amigos, que ha sido muy simpática, nos hemos reído, hemos hecho comentarios, hemos estado súper a gusto. Y la cazuela que me dices. La cazuela que llevaba, este pescaído fresco, ¿no? A lo no hablará, Carlos, de lo que llevaba esa cazuela, porque yo todavía la estoy saboreando, ¿eh? Carlos, perdona, Pepe, estabas comentando, pues tus temas ya para un futuro, y tienes proyectos muy interesantes. Bueno, próximamente me voy y toco en Mojaca, el día 5 y 6, y después voy a Pamplona, que me dan un homenaje, donde van grandes figuras del flamenco, abro yo el ciclo de flamenco y cierra Estrella Porente, donde va a pasar por ahí Antonio Canales, Carrasco, Mariana Heredia, mi hijo Josemi, Juan, mi sobrino, Farroquito, hay un elenco ahí, y yo voy a abrir el ciclo y Estrella cierra el ciclo. A mí es una cosa que siempre me ha llamado la atención, siempre es una cosa que te debo de preguntar, Pepe, y es cómo se transmite a los hijos lo que tú amas, lo que tú quieres, esa profesión que te ha llevado, bueno, pues a un mundo muy bonito, que es el arte, y ya se ha reconocido mundialmente, ¿cómo se le transmite eso a un hijo para que siga estas raíces, para que siga estas tradiciones de la familia, de tu padre, hermano? Bueno, en la Casa Bichuela siempre había fiestas muy bonitas, de cante, de baile y de toque, y ahí hemos aprendido todos los jóvenes, mi padre traía gente de Granada, gente vieja, vente a mi cueva, que vamos, que yo he nacido en una cueva, vente a mi cueva que vamos a tener una fichecica por allí, y siempre en mi casa ha sonado la guitarra, cante y baile, y los niños pues ahí, eso es como un caramelo, si le dan caramelo, ahí, escúchale esto, y están dormidos, se despiertan, ya se empalman, ya se mueven, esa es la transmisión. Hay que llevarlo a la sangre, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso es, ¿cómo se transmite? Por la sangre, y es el arte, no hay manera de aprenderlo en una escuela. Claro, hombre, la sangre lo llevan, después hay que trabajar y estudiar, y hacer las cosas bien hechas. Son muchas horas de trabajo, me imagino, que esa guitarra, como suena cuando la hemos escuchado, ya está hoy día en internet, se puede ver los trabajos, se puede ver quiénes... Si has visto algo ahí, ¿no? Claro, por supuesto que sí, se puede ver, y vemos que son muchas, muchas, muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo también. Mucho esfuerzo, sí, pero la pasión mía es, es el que te comentaba antes, tuvimos un escenario, verlo lleno, y que la gente disfrute de mi guitarra. Hoy no tenemos aquí una guitarra para escucharla, pero vamos, dentro de un poquito de día, te vamos a escuchar, te vamos a volver a entrevistar, y vamos ahora, porque yo sé que estás de vacaciones, tampoco te vamos a bombardear aquí de preguntas, porque tampoco es el día. Ahora viene mi amigo Carlos, que es el patriarca ahora mismo de Marbella, poquita a poco la cosa va a salir bien Carlos, pero en la barrica le digo a toda la gente de Andalucía que tiene que venir por aquí a escuchar esta cazuela de fideos, y estos gaspachos, y esta comida flamenca gitana. Oye, que digo yo, ¿saldrá un día, no sé cuándo, no sé cómo, ni dónde, ¿habrá un día aquí alguna comidita maridaje con flamenquito aquí de Pepa Vizuela? Hay que atacarlo a ver. Hombre, yo, yo, en una de las, sí, 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 yo le pasa que una de las cosas que tengo, aparte de darle un homenaje a esta familia que estoy dentro de ellos, o mejor dicho, me siento de ellos, el maridaz con Avizuela, eso tiene que ser un espectáculo, un espectáculo, porque tanto la vieja generación como la nueva vienen que da miedo, y la nueva ya, pues, no te puedo decir nada, ¿no? Lo que nos avala es José mi Avizuela, Esquetama, pues, eso ya, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Y como él, viene un séquito detrás fuerte. Pues suena bien esto, Maridando con la vizuela, ¿qué te parece el título? ¿Cuál? Maridando con la vizuela. Claro, está bonito, está bonito. Está bonito, ¿verdad? Está bonito, claro. Llega con la gastronomía y el arte, el arte que tiene, José, la vizuela, y el gastronómico de nuestro amigo Carlos Sola, que eres de verdad el mejor, y tu esposa también, tiene una esposa divina, ¿eh? Tenés una esposa que además os apoya mucho, porque la tuya está aquí, la tuya, la antes, hemos hablado un ratito con ella, ¿cómo te apoya esta mujer? Y también ella creo que baila muy bien y se da mucho el arte. Ha bailado desde pequeña y ha sido una gran artista. Pues a ver aquí el artista, sí, en estos días, antes de que se nos vaya aquí el artista, echemos un ratito simpático. Ya echaremos un ratito aquí con Carlos y con vosotros, echaremos un ratito antes de que me vaya, seguro. Pepe, Avizuela, ha sido un placer poderte entrevistar estos minutos que nos... Sabemos que esta vacaciones venimos vestidos en forma, ya habéis visto, que venimos en plan playa, en plan playita, y esta de veraneo, pero haremos otra en plan ya en acción, ¿no? Ok, ok, en acción. Gracias, Carlos, por la invitación hoy, por ser de sentarnos, a tu gran amigo, José Avizuela. Hombre, yo esto es un placer tener este maestro de la música, es un placer, yo creo que, para mí, particularmente para mi familia, y yo creo, pues bueno, que algo, alguna pincela ahí ya nos va a dejar para que el público de Marbella, que se lo merece, que escuche a don José, yo creo que van a disfrutar. Yo creo que sí. Muchas gracias. Gracias. Venga, gracias, un saludo para toda Andalucía. Gracias.